Bienvenidos, feliz inicio de semana, tengan todas y todos. Esto es Noticias Barquisimeto, a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM, feliz inicio de semana. Todo el equipo de Somos Televisión, Somos 93.5 FM, la corporación Somos Media, listos para llevarle lo que es noticia a nivel nacional, regional e internacional. Queiber Montero, Adrián Mavares, en la magia de la televisión, Pedro Montilla con nosotros acá en los estudios, Elisaúl Sequera, quien tiene el inmenso placer de saludarles, Daniel Alejandro Rodríguez. Las redes sociales, arroba noticias BQTO. En el Twitter, arroba noticias Barquisimeto. En el Instagram, las cuentas personales, arroba Elisaúl Sequera, arroba Daniel Rodríguez TV. También, el número telefónico, el 0414 555 9696. 0414 555 9696. Muy buenos días, feliz inicio de semana. Elisaúl Sequera. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, amigos de Somos Televisión. También de Somos 93.5 FM, La Romántica de Barquisimeto. Una nueva semana que nos traerá consigo también el mes de octubre. Y después noviembre y después diciembre rapidito. ¿Cuándo es octubre? Hoy es 26. ¿El jueves, el viernes? El primer, sábado, primero de octubre. El sábado. Ya estamos en octubre y huele a navidad. Y el que no la huela, a lo mejor tiene COVID. Como la canción, huele a navidad, huele a navidad. Y esa ya hay que poner aquí gaitas en Noticias Barquisimeto. Ya, ya, Pedro allí se las va a colocar entonces. Así es. Hoy es día del contador público. Correcto, a nivel nacional. Feliz día. Muchísimas gracias, Daniel. Y extensivo a todos los colegas que están en sintonía de Noticias Barquisimeto y a los que no están tan bien. Feliz día del contador público, 27 de septiembre. Importante el contador público para todas las acciones. Fundamental, fundamental para llevar organización, contabilidad, registros, la parte tributaria, Daniel. Si bien los abogados también son expertos en derecho tributario, quien lleva todas las contabilidades, quien hace los cálculos a nivel de las empresas grandes, pequeñas o medianas, la parte tributaria es fundamental para el desarrollo de una nación. En este caso, el CENIAT a nivel nacional y, por ejemplo, el CEMAT acá en Iribarra, en la dirección de Hacienda en el municipio Palavecino, es decir, forma parte importante en el desarrollo de una sociedad. Un país, un estado o un municipio que no tenga una buena recaudación tributaria, lamentablemente no va para el baile. Muy difícil en estos tiempos cuando se apagó o se cerró ese chorro de petróleo. Que muchos dicen que eso es lo que pasa también en Caudares, en Palavecino. Es correcto. Muchos dicen que la recaudación no es tan alta y eso a su vez dificulta la inversión social, la inversión en infraestructura, la inversión en servicios públicos. Una ventaja que tiene, por ejemplo, la alcaldía de Iribarra, que inclusive tiene una ventaja superior a la gobernación del estado Lara. Porque las gobernaciones en líneas generales no tienen competencia en materia tributaria salvo para los minerales no metálicos, que son que si la arcilla, la explotación de alguna mina de arena, etc. Pero eso acá, muy poco o nada. Prácticamente aporta, en verdad, a diferencia de una zona como Barquisimeto, que es netamente comercial y que más bien las industrias se han ido apagando un poco. Pero bueno, anteriormente cuando había la zona industrial 1, 2, 3, 4, era una economía bastante pujante a nivel industrial. Te invito a que le demos un recorrido por nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com desde su teléfono móvil al 0414-555-9696. Y recuerden que también pueden interactuar con nosotros a través de la mensajería de texto, mensajería de WhatsApp. Buenos días, Daniel Elisaúl. Feliz inicio de semana. Felicitando a los contadores en su día, especial a los egresados de la UCB, Danilo. Nos escribe al 0414-555-9696. Ah, pero me bloquearon el wifi aquí. Ah, bueno, imagínese yo. ¿Por qué le bloqueó el wifi a Pedro? Pedro es el encargado de eso. Ah, imagínese. Desde el sábado a las 4 de la mañana hasta el domingo a las 10 de la mañana en una cola de gasolina. 30 horas de espera para surtir 40 litros. ¡Qué tortura definitivamente! Y la solución está muy lejos. Esto nos lo escribe Don Gus al 0414-555-9696. Buenos días, bendiciones para todos los de Somos Radio y Televisión. Feliz día para Elisaúl de parte de su tía Aide. Ah, felicidades, tía. Gracias. Muchísimas gracias a la familia también. Siempre en sintonía. Un abrazo. Bendición. 0414-555-9696. El fin de semana, o específicamente ayer, se hizo viral un video de Elisaúl de una situación irregular en la policía del municipio de Iribarren. Y yo decía, bueno, hay que ver quién está en recursos humanos de la alcaldía de Iribarren. Mira, director del INCA. Por eso, por eso lo digo. ¿Quién está en recursos humanos? Involucrado en el asunto de residencias larenses. Lamentablemente, asesinó a una persona allí. El director, al final se confirmó que es el director de la policía de Iribarren. Ni el alcalde lo dice, ni el fiscal lo dice. Pero es el director de la policía del municipio de Iribarren. Entonces, ahora es el director de la policía de Iribarren, quien atenta contra los derechos humanos, porque sí, son presos, son personas que cometieron alguna irregularidad, algún delito, pero el trato inhumano y degradante. No son palabras mías, son palabras nada más y nada menos que del fiscal general de la República, Tarek William Saab, que se considera que patear a un ser que ya está sometido, indefenso, es un trato inhumano y degradante de este tema. Muy bien y muy acertados sus palabras con decir quiénes son entonces los directores de la alcaldía. Porque, bueno, hay mucha gente buena que uno la conoce, pero fíjate que los que han estado inmersos han sido el más alto rango de cada una de las instituciones de la alcaldía. De las instituciones, así es. Quien selecciona ese personal, los evalúan, etc. ¿O qué está pasando allí? Ayer en horas... Ajá, sí, fíjate que uno de los eslogan, por así decirlo, es un Iribarren más humano. Claro, y por eso... Esta acción va totalmente, hace contraste con la humanidad que se pregona desde la alcaldía de Iribarren. Miren, en horas de la tarde, el fiscal general, Tarek William Saab, ordenó investigar suceso en la policía de Iribarren. En nuestro periódico digital tenemos que este domingo, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó investigar un suceso ocurrido en la policía municipal de Iribarren. En el video se puede ver y escuchar cuando un sujeto vestido de militar, aquí en la nota decíamos presuntamente el director, teniente coronel Orlando Gómez, patea a un detenido en las afueras de los calabozos de este cuerpo de seguridad ubicado en el este de Barquisimeto. Saab ordenó a la Fiscalía 21 investigar este lamentable suceso, abro comillas. En Venezuela se prohíben los tratos inhumanos y degradantes. Una persona detenida y sometida a la autoridad no debe ser objeto de estas cobardes acciones, indicó el fiscal general. Allí está el video, ¿no? Sí, correcto. Allí está el video en la cuenta Twitter. Dele, dele play allí, Adrián, por favor. Donde dos personas privadas de libertad están allí en el suelo. Es aquí en el este, será en el este de la ciudad, decía una información. No, no, en realidad no sé dónde es. Y se ve cómo la persona, el sujeto, el funcionario vestido de militar, patea a la persona que está allí en el suelo esposado, porque no se le ve ningún movimiento. Sí, correcto. Y después de eso, entonces, el alcalde del municipio de Iribarren también se pronunció. Así es. Pero leemos específicamente lo que dijo Tarek William, y dijo, designada la Fiscalía 21 de Lara para investigar estos irregulares hechos presuntamente ocurridos en la policía de Iribarren. En Venezuela se prohíben los tratos inhumanos y degradantes. Una persona detenida y sometida a la autoridad no, en mayúscula, debe ser objeto de estas cobardes acciones. Es decir, el Fiscal General de la República llamó cobarde a la persona que aparece en el video, que presuntamente es el que era, hasta anoche, el director de la policía de Iribarren. Palabra fuerte de Tarek William Saab. Bravo, no se le desea mal a la ex policía, pero debe asumir las consecuencias de sus actos. No lo veo como un hecho tan aislado. Quizás es más común de lo que creemos. Sigue siendo un gran paso hacia la reivindicación de los derechos humanos, inherente a todos. Que aprendamos todos como sociedad y saquemos lo mejor de todo esto. Bendiciones. Escriben a, también, nuestra cuenta en Instagram, triple, o triple W, no, nuestra cuenta en Instagram, arroba noticias barquisimet. Sí, fíjate algo, es que nadie, a veces cuando suceden estas cosas, muchas personas comentan, ah, se van a poner al lado de los delincuentes eso, se van a poner al lado, no. Hay una convención de derechos humanos mundiales, los derechos fundamentales son irrenunciables. Y este tipo de tratos son netamente crueles. Daniel, y eso es lo que se ve. Usted se imagina lo que no se graba. Sí. Y fíjese algo, allí lo vendieron. Sus mismos efectivos de seguridad, vendieron a este teniente coronel. Allí hay no complicidad interna, porque sería si estuvieran haciendo algo malo, pero allí se ve que a él lo estaban cazando, que había un descontento dentro de la policía de Iribarren, porque al grabar un video y enviárselo al fiscal general, porque ese video no se había hecho viral, no es como cuando Israel Gómez publica tal o cual video, no es cuando llega la divina diva, creo que se llama, la diva por Twitter, etiqueta Tarek William. Este video lo sacó, fue Tarek William, él fue el que lo hizo viral. Es decir, que alguien de peso estaba tras estas situaciones, se la hicieron llegar al fiscal general y el fiscal general sin llamar alcalde, sin llamar a nada, ¡pum! Envió ese golpe durísimo por las redes sociales. Es decir, que desde allí de la policía de Iribarren, los mismos compañeros o los mismos subordinados de este teniente coronel Gómez, lo vendieron. Porque ese video no lo grabaron los presos, eso lo grabó otro policía que estaba en ese momento allí presenciando algo, y lo tenían en la mira. Tienen que tener mucho cuidado, porque ese es el pan de cada día, con los policías, maltrato y matraqueo. Escribe Glory Marco Almenares al 0414 555 9696. 0414 555 9696. Siguen llegando los mensajes de texto. También piden por acá a quien le competa por la calle principal de Cambural, queman plástico y basura todas las tardes. No aguantamos el humo que hay. Tenemos gente enferma. Esto nos lo describe Iris López. Seguimos con el tema del policía. Busquemos por favor la nota del alcalde del municipio de Uribarra y también el video, Adrián, por favor. El video del alcalde, el pronunciamiento que realizó, donde señaló entonces que separaron del cargo al funcionario sin decir nombre. Eso a mí me preocupa, que no digan el nombre. Ni el fiscal ni el alcalde. Sí, lo están protegiendo. Ajá, pero... Su nombre... Ajá. Porque él sigue siendo militar. Ojo. Él no fue... Ahí dicen, no, el ex policía. Él sigue siendo militar. Lo que pasa es que estaba cumpliendo una función en un cuerpo civil. Que yo siempre le he dicho, Daniel, que anteriormente los policías, los secretarios de seguridad ciudadana son personas civiles. De un tiempo para acá fue que inclusive en las fuerzas civiles y policiales son militares los que asumen esa responsabilidad. Pero un civil que sea experto en criminalística, que haya estudiado, que haya hecho posgrados para eso, esté en condiciones de dirigir una policía, de ser el secretario de seguridad ciudadana de un estado y también ser ministro de interiores relaciones de justicia y paz. Ojo, no nos olvidemos de que también pueden ser civiles. El alcalde del municipio Ibarren, Luis Jonas Reyes, emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso del funcionario de la Policía Municipal que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, ordenó investigar. El pronunciamiento de Saab llegó con un video donde se observa a un funcionario vestido de militar patear a un ciudadano. Por su parte, el alcalde, Luis Jonas Reyes, informó sobre la destitución del funcionario sin detallar el nombre y apellido del mismo, abro comillas. Dados los acontecimientos ocurridos en el cuerpo policial de Ibarren, como comandante de este cuerpo y alcalde humanista por encima de todo, he decidido separar del cargo de manera inmediata al funcionario involucrado en estos hechos. Y allí, en nuestro periódico digital, tenemos el video que lo sacamos de nuestra red social Instagram, arroba noticias Barquisimeto, alcalde de Barquisimeto se pronuncia sobre policía investigado por maltrato. Saludos, Barquisimeto, Lara y toda Venezuela. Les habla el alcalde Luis Jonas Reyes del municipio Iribarren. Hoy aprovecho esta oportunidad para dirigirme a todos y a todas con la intención, en primer término, de dejar bien claro la postura de la alcaldía y en este caso de nuestras instituciones de garantizar lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela relacionada a los derechos humanos y por supuesto al respeto de la condición de cada ciudadano. Nosotros queremos pronunciarnos con relación a un hecho aislado que ha ocurrido con un funcionario de la Policía Municipal de Iribarren y queremos decir que hemos tomado la decisión en función a la potestad que me da las leyes y las ordenanzas como comandante de la Policía de separar de manera inmediata del cargo a este compañero y por supuesto acompañar la solicitud de investigación que ha realizado el propio Fiscal General de la República Tarek William Saab. Nuestra gestión se caracteriza por ser una gestión humanista, una gestión que ha estado acompañando al pueblo, que ha estado llena de amor y no vamos a permitir que un hecho aislado empañe el esfuerzo que hemos venido haciendo para transformar nuestros municipios privados y sobre todo las instituciones que conforman nuestra Alcaldía. Hoy reenteramos nuestra firme voluntad de seguir trabajando, de fortalecer este cuerpo de policía que está al servicio de todos y todas, que está para resguardar sus bienes, para garantizar su integridad física, que inclusive se ha sumado a la lucha frontal contra el COVID-19. Un hecho aislado no puede perjudicar el comportamiento del resto de nuestros funcionarios. Hombres y mujeres insisto que están al servicio del colectivo. Por eso lamentamos esta postura, la rechazamos, estoy seguro que con las acciones que estamos tomando no van a volver a ocurrir y nosotros podemos decirle a la colectividad que cuenta con la policía del municipio Iribarri para el trabajo, para fortalecer el acompañamiento de los territorios y por supuesto para garantizar mejores condiciones de vida para nuestro país. Así que dejamos muy clara nuestra oposición, insisto, una acción aislada de un funcionario y nosotros seguiremos apegados a la constitución, a las leyes, y al respeto y al trato digno y justo de cada ciudadano que integra este municipio. Muchas gracias. municipio Iribarri en Luis Jonas Reyes es difícil verlo de tal manera, un hecho aislado, pero es que es tu director, es quien de verdad desde allí comanda toda la policía del municipio Iribarri, más allá de que el alcalde sea el comandante de la policía municipal de Iribarri, esa persona que estaba allí el teniente coronel Orlando Gómez es quien de verdad día a día está dando las instrucciones, sabe qué es lo que está pasando, cómo se debe solventar, cómo se debe actuar en cada una de las acciones y lo que demostró el fiscal Tarek Williams es todo lo contrario a lo que se debe hacer desde la dirección de una policía municipal. Y tienen el cargo no un mes, dos meses, tiene cuatro años. La pregunta que uno se hace, estos tratos se vienen presentando desde hace cuatro años. Si este es el director el que dictamina y realiza las líneas estratégicas, tácticas, operacionales. Los demás también tienen luz verde. Usted lo ha dicho. Claro. Un subordinado que vea que su director patea a una persona indefensa sometida, con qué moral tú le llamas a Botón, con qué moral destituyes, con qué moral le abres un proceso disciplinario a un funcionario policial si el propio director venía realizando o al menos viene realizando, o sea, en el video que se mostró realiza esa actividad. Deja mucha tela que cortar, inclusive ayer en la cuenta de la red social Twitter, el diputado William Hill retuiteó el video de Tarek William Saab y puso justicia. Eso fue inclusive horas antes de que saliera el video del alcalde de Iribarro en Luis Jonas Reyes Flores separando el cargo a el ex director del cuerpo policial. Es decir, que inclusive hasta diputados de la Asamblea Nacional pertenecientes al propio Partido Socialista Unido de Venezuela se solidarizaron automáticamente con las declaraciones del fiscal general y ya pedían justicia con tan solo ver el video. Qué difícil lo que ha venido sucediendo en estas materias en la alcaldía del municipio de Ibarren ya nombrábamos el caso del director del Instituto Municipal de Cultura y Arte y ahora pasa esto con el director de la Policía Municipal. Hay que agarrarse la cartera por si acaso. En las pautas. Sí, por si acaso hay que... Bueno, imagínense. Si la Policía Municipal estaba rayada ahora con esto ganarse la confianza de la ciudadanía va a ser mucho más difícil. Y en pleno proceso electoral porque dos baldes de agua fría uno tuvo que separar del cargo a su director de la Policía y segundo Sobella Mejías anunció bueno, o la anunciaron la candidatura para Ibarren cuando se pensaba que nada más iba a competir con Roberto Sánchez Fortul que no tiene el peso político mediático en Ibarren pero que te lancen el mismo fin de semana estas dos bombas aparece el lunes se le están baleándose el piso Es lo que usted decía buenos días sería bueno saber el delito de ese chorro quizás se merecía eso y más Sí una vez sometido esposado detenido ya no que sea la justicia tanto la divina como la justicia de los tribunales ya los policías hicieron su trabajo que fue detenerlo porque si no nos convertimos en jueces y verdugos y no puede ser mano dura con todos esos funcionarios dicen a través del 0414555 9696 Yo quisiera saber si a los árabes chinos portugueses comerciantes de la avenida 20 que estén haciendo algo les dan este mismo trato Por allí trabaja mucho la policía municipal A mí me gustaría saber si a ellos a los comerciantes le dan este trato los patean ahí cuando están trabajando fuera de los horarios cuando están incumpliendo las normas de bioseguridad de COVID-19 cuando no cumplen la semana radical en el centro de la ciudad ¿los tratarán así? Mira vamos entonces a hacer nuestra primera pausa y al regreso tendremos mucha más información hoy lunes iniciando la semana en Noticias Barquisimeto a través de Somos Televisión y Somos 93.5 FM ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!